Venga pa' acá sin vergüenza, nos vamos para la casa Porque por fin te pillé, con las manos en la masa O mejor dicho, en la moza, ahora que lo cogió La esposa yo le pregunto, ¿qué hay que no tenga yo? Es que usted tiene de todo, tiene un cuerpo exquisito Pero lastimosamente, yo soy muy triple papito No sea tan egoísta, no me venga a discutir Que un papacito de estos se tiene que compartir En esta yo estoy de acuerdo, lo de papi se denota Se ve muy lindo vestido, pero es muy feo en pelota Se tiene que compartir, para no sufrir desdén No me diga a mí pues nada, si lo comparto también Me veo feo en pelota, que no cumplo sus anhelos Entonces para qué viene, armarme cena de celos Ahí está la competencia, esa sí es bastante bella Si yo soy feo en pelota, entonces me voy con ella Por mí váyase con ella, ya con esa desgraciada Porque de tenerlo usted, prefiero no tener nada No me gustan los infieles, que se van a disfrutar A gastarlo del mercado, y se olvidan del hogar Ya no le voy a pelear, ni le voy a decir nada Un día me aleje de usted, usted muy interesada Todo el día cantaleta, y siempre la misma lora Es que es muy fácil sermosa, y le sale más barato Ella no lo ve tan triste, y solo lo tiene a rato Pero en cambio la señora, ahí lo tiene bendito Y esa no lo va a cuidar, si estás enfermo y viejito Si estoy enfermo y viejito, y tengo mil sin sabores No recurro a su alea esposa, para eso están los doctores Mi moza tampoco tiene, sus semejantes ronquidos Ni esos peos que le huelen a puro huevo podrido Esta escena ya la han visto, la han sufrido mucha esposa De ver que daña el hogar, y él se va con la moza Pero cuando ella se va, y el otro va como un pueblo Se le olvida que esa moza, después te cambia por otro No es por pelearle a mi esposa, tampoco por conformismo Que es menos por ser conchudo, y menos por el cinismo Si no, que Dios no subyugo, no es una necesidad Aquí quedo librecito, que viva la libertad ¡Gracias!